Hola, mi nombre es ELEVAL, es 4 de diciembre del 2012, estamos en el futuro del oro. El precio del oro abre el mercado europeo en el 1712.1, el máximo lo tenemos en 1712.5 y pues la tendencia ha sido totalmente a la baja, en la apertura tenemos el precio en el 1698.5, es un poquito pasada la apertura en Nueva York y estamos esperando una entrada en el 1703.1, una entrada intermedia, esperando con la tendencia a la baja y se lleve nuestra entrada. Ahí la da y exactamente en la misma vela y en la misma entrada nos saca con 6 ticks positivos. Ahora vamos a esperar a ver si el precio sigue bajando y rompe el mínimo del día. La orden la tenemos en el 1698.3, a ver si llega para allá. Vamos a esperar un poco. Bueno, ahí el precio se da una buena bajada. Vamos a ver si logra romper la baja de los 1700 y si sigue por nuestra entrada. Vamos a esperar un poco a ver si la da. Bueno, al parecer el precio quiere seguir. Ahí está otro buen bajón. Vamos a ver si logra parar un poco, que haga una retracción corta. Ahí está en esta otra vela, vamos a ver. Bueno, esa vela anterior azul me gusta para que ahora sí tome más fuerza y se vaya. Vamos a ver ahí al parecer. Estamos en esto. Ay, no toma la entrada nuevamente. Voy a ver, voy a ver si... Ahí viene ahí, ah, bueno, si no la voy a hacer, bueno, ahí está. Vamos a ver. Vamos, vamos, un poquito, un poquito. Casi toca. ¿La toca? Ay, Dios mío. No. Otro impulso, otro impulso. Híjoles. Ahí está. Buena, muy buena. Bueno, parece el que quiere, que no quiere, que regresa, pero al fin... Sí logra dar el target, ¿no? Este... Parece el son 10 tics. Perfecto. Yo creo que va a ser todo por hoy. Vamos a ver. Bueno, creo que va a ser todo por hoy. Son 16 tics. Bastante buenos. Dos entradas. El precio ha seguido bajando. Yo creo que lo va a seguir haciendo. Ahí tenemos una resistencia por ahí del 74. Vamos a ver si esa es la que paga el precio. O aquí termina en esta resistencia del 1690. Vamos a ver un poco más adelante el gráfico, a ver cómo quedó el precio. Bueno, ahora sí es todo por hoy. Ya no ha habido más rompimientos del máximo y el mínimo. Ya no hay entradas. Hubo algunas entradas interesantes intermedias. El precio parece ser que quiere seguir corto al menos. Ahí está en el 23 y subió al 50 de Fibonacci. Veremos mañana en qué queda esto, ¿no? Bueno, me despido. Mi nombre es Eleval. A los que se queda les deseo un buen trading. Y nos vemos mañana. Gracias.